¿Quieres corriente? ¿Está mejor esa? ¿Eh? Si ¿Te voy yo? ¿Cómo? Pasar corriente. He hecho casi sin corriente pues A ver Deja pasarte corriente pues Un pecado Más culera a que una chica ¿Crees que por ahí no la pasaba Miguel? ¿Que? ¿Crees que por ahí no la pasaba? There viene guíalo guíalo ¿Da? ¿Dale que si diga guíala? ¿Cuál es tu cobre? ¿Crees que mi cobre? ¿Vale quiere? Vamos, 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 si está el corriente tú, güey. Un poquito más breve, endereza la llanta, endereza la llanta. Dale un poquito, déjala caer, nomás. Ya está pechado ahora, pechado. Suéltame, suéltame, suéltame. Eso, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahora para allá, para qué se va. Hay derecha, o no, para acá. Hay derecha, hay derecha, hay derecha. Dale, 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 dale. Ahora dale a tu derecha, güey. Eso, dale, dale, dale. Qué malo. Emociona uno. Tantito, para acá, mira. Despacito, despacito, pegarte en una piedra, espérame, espérame, ey. Está pegando en una piedra, dale para adelante tantito. Ahora dale, tú eres la llanta para el otro lado, para allá, para allá, dale. No, para el otro lado, para el otro. Así, así, machín, no, dale. Dale despacio. Ahí está despacio, cabrón. Él es muy bravo. Él es muy bravo, espérate con la linda, güey. Tú eres su chingada, es una operación encabronada aquí. La gente, pues. ¡Ey, tu nero! Quería el rutista, cabrón. Ya está, ya están autorizados. Son jiperos ya de primera, de todos los tipos. Por todos lados, ojalá. A ver, que salgan todos. Los banqueteros y todo. Ya están autorizados todos ya. Pero, están al 100. Y ya están corrigidos. Y ya están corrigidos. ¡Para al 100. Díganse, verde, que se vaya para adelante. ¡Es para adelante! Sí, es que... No, 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 no. trampado que la chingada. No, ella se volteó uno, se fue otro 25 y un de madre, un quebradero la chingada. Es que si es este pedo, si no es así, pues vámonos para la banqueta, mejor. No, pero si se la están aventando bien, cabrón, ustedes por aquí, güey. Esto ha sido de pegar, güey. Ah, pero traen. Esos pichos tubos van a valer madre, de los vaticinos de Olito. Esos tubos van a valer madre. Estos tubos van a valer madre. Estos tubos que traen abajo. Son de adorno, no más. Ese es de blanco, ¿por qué no le va para adelante? Pues es que anda aquí haciendo maniobras. A la auxiliándome, pues que a cada rato me están poniendo corriente. Está peor el remedio que la enfermedad. No diga nada porque me viene jalando a mí, güey. Esa piedra le vas a pisar. No te rebales. Ahí no le te va a rebalar nada, ¿vale? Pisando la piedra ya le hiciste, plebe. Ahí está. Haz de cuenta que ya pasaste. Haz de cuenta que ya pasaste, plebe. Aterrizar aviones. Es que salieron muy picudos Estos duneros Esa hay que echarla para atrás Es un cabrón 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 Tantito para atrás Tantito Tantito Poquito Ahí está Ahora ya vente Dale Sin doblar Un poquito más Un poquito más de aviado Dale Dale Ahí va Ahí está Para allá Para allá Ya Ahí agarra tu camino Ya Agarra tu caminito Vámonos Sí agarra tu caminito Andale No le saca la piedra grande Son las que te van a sacar Dale Dale ¿Por dónde? ¿Por dónde se va a venir el palomo? Por allá Dale 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 Ya tuve